Hace unos días checábamos el rendimiento de Hellblade 2 en consolas como Xbox Series X y Series X, que sobre todo en la Xbox Series X el juego se ve espectacular, pero con un gran detalle, un gran pero, bueno, dos peros. Por un lado tenemos barras negras y por otro lado solamente a 30 FPS. Teniendo en cuenta de que estamos hablando de la consola más poderosa, o por lo menos como así se nos vende, uno habría esperado que nos llegara con un modo 60 FPS para poder disfrutarlo con mayor fluidez. Desafortunadamente no fue así, y en su momento se nos mencionó que esto era básicamente una decisión artística para darle un aspecto mucho más cinematográfico. Pues bien, afortunadamente a diferencia de PlayStation que no saca sus juegos de lanzamiento en PC, Xbox sí, y gracias a eso podemos probar el juego en una configuración similar a la Xbox Series X, que a pesar de ser similar no significa que vamos a tener el mismo rendimiento que la Series X, y lo menciono porque hay algunos ahí que luego comentan que es mejor esta gráfica, que es mejor esta otra, pues bueno. En este caso utilizaríamos una RTX 3060 para hacer unas pruebas, donde bueno, en el caso de la Xbox Series X deben de saber que la configuración que está utilizando, en cuanto a resolución, es más o menos entre un 1800 P4K, pero dinámico y reconstruido mediante TSR, es decir, Temporal Super Resolution, una especie de FSR o de DLSS, pero propio del motor gráfico Unreal Engine 5, que en este caso me parece que utilizaron esta técnica de reescalado, ya que si utilizaban FSR, este mete mucho ruido en la imagen, y justamente le estoy haciendo algunas pruebas con FSR en PC, en resoluciones bajas, notamos un efecto como que de puntitos, como que de brillantina en la imagen cuando movemos la cámara, algo que definitivamente sería bastante molesto, sobre todo en la Xbox Series X, que utiliza una resolución base de 720p. Obviamente en PC tenemos algunos otros reescaladores, como es DLSS propio de NVIDIA, o XSS de Intel, pero en consolas normalmente se suele utilizar FSR, y teniendo en cuenta este detalle con este reescalador, creo que prefirieron por eso precisamente irse por TSR, el cual me parece que pierde un poquito de calidad a comparación de FSR, pero no nos da ese problema de efecto brillantina, por así decirlo. Y que bueno, a nivel gráfico, en este caso es realmente complicado saber qué configuración está utilizando la Xbox Series X, porque entre los varios ajustes que tenemos en PC de bajos, medios o altos, la diferencia suele ser pequeña, pero es probable que estemos hablando de una configuración entre gráficos altos y medios. Porque bueno, como les repito, teniendo en cuenta que más o menos la 3060 es equivalente a la Series X, pues en este caso, yéndonos a los ajustes gráficos del juego, poniendo todo el máximo, bajando algunos ajustes gráficos a medios, con una resolución reconstruida con base en 1080p, podemos disfrutar el juego sin ningún problema a 30 FPS bastantes estables. Como se los mencionaba, las consolas utilizan TCR, pero es prácticamente lo mismo que utilizar DLSS, solamente que DLSS nos ofrece una mayor calidad de imagen, así que en este caso convendría mejor utilizarla teniendo esa opción en PC. Pero si no, ustedes podrían configurar TCR en una resolución dinámica del 50%, que es el 1080p. Por lo que bueno, al final, en términos generales, como les repito, es una configuración muy similar a la que tendríamos en consolas. Teniendo en cuenta esta configuración de 4K reconstruido y 30 FPS, probablemente pensarían que podríamos tener una buena configuración a 60 FPS, a lo mejor con un 1440p o un 1080p nativo. Pues bueno, desafortunadamente no es así. Y es que parece que el juego no está optimizado justamente para los 60 FPS. Porque para poder alcanzar los 60 FPS tendríamos que poner todos los gráficos en medio a 1080p, pero no nativo, sino reconstruido desde una base de 720p. Pero ni aún así alcanzamos unos 60 FPS relativamente estables. Si queremos utilizar esta configuración, vamos a andar rondando más o menos entre los 50-60 FPS. Así que lo que tenemos que hacer en este caso es crear una configuración personalizada de gráficos, donde sí podemos mantener algunos ajustes gráficos altos, otros tenemos que ponerlos en medios, aunque la mayoría tendríamos que ponerlos en bajo. Solamente de esta forma, y de nuevo les repito, con una resolución reconstruida desde una base de 720p, es como podríamos mantener unos 60 FPS relativamente estables. Bueno, en este caso estamos utilizando TCR, pero podríamos utilizar fácilmente DLS para una mayor calidad de imagen. Solamente que el DLS estaría disponible en tarjetas gráficas Nvidia de la serie 30, 30 hacia adelante. Pero aquí lo interesante es ver cómo para poder alcanzar unos 60 FPS en este juego, tenemos que bajar demasiado la calidad gráfica y también la resolución. Y que a su vez contrasta bastante con la configuración a 30 FPS, porque podemos alcanzar resoluciones de 4K en gráficos altos medios. Así que como les repito, desafortunadamente este juego no está optimizado para 60 FPS. Y si por ejemplo tuvieran una tarjeta gráfica mejor que la 3060, tampoco le estarían sacando el máximo provecho. Es demasiado lo que pide para 60 FPS el juego. Y podemos notar esta mala optimización con el uso de la GPU, que lo pueden ver justamente arriba a la derecha, y que muchas veces no llega a ese 98-99%, sino que por ejemplo en este caso ronda más o menos un 90%, desperdiciando un 9-10% de la tarjeta gráfica, cuando en este caso no estamos teniendo ningún cuello de botella, ni en cuanto a VRAM, ni en cuanto a RAM, ni en cuanto a procesador. Y que bueno, si ahora por ejemplo llegamos a un juego que sí está hecho para 60 FPS, un ejemplo podría ser Horizon Forbidden West, pues si queremos jugar a 30 FPS podemos hacerlo igualmente con una configuración similar a la de Hellblade, es decir, con los gráficos al máximo, y DLCs, o en este caso no tenemos TCR, pero similar, con una reconstrucción base de 1080p. Les muestro esta configuración para que después, ahora sí, cuando queramos configurar 60 FPS en por ejemplo Horizon Forbidden West, vean la diferencia de un juego que está optimizado para 60 y uno que no está optimizado para 60. En el caso, como ya se los mencionaba previamente de Hellblade, tenemos que utilizar una resolución dinámica, con base de 720 y con gráficos en medios y bajos. Mientras que en el caso de Horizon Forbidden West, podemos utilizar una resolución de 1440p reconstruida desde un 800p aproximadamente, con gráficos medios, y de esta forma podemos alcanzar esos 60 FPS. Obviamente aquí no estamos tratando de comparar el nivel gráfico que nos puede ofrecer un juego u otro, o la jugabilidad que nos puede ofrecer un juego u otro, sino lo que estoy tratando de hacerles ver es esa diferencia de optimización que nos encontramos de un título que sí está pensado para 60 y otro que está pensado solamente para 30. Que desafortunadamente en el caso de Hellblade, si queremos buscar esos 60 FPS vamos a tener que hacer muchos sacrificios a nivel gráfico y a nivel de resolución. Que bueno, por lo que he estado viendo también en Horizon Forbidden West, el juego le falta un poquito de optimización, debido a que también en muchas ocasiones no alcanza ese 98-99% del uso de la gráfica, a pesar de que tampoco estemos teniendo un cuello de botella en la VRAM, en la RAM o en el procesador. Aunque por lo que he visto acá en Horizon Forbidden West, el procesador sí se usa más, no completamente, pero parece que eso es lo que podría estar causando un ligero cuello de botella. Algo que no sucede, por ejemplo, en Hellblade 2. Ahí sí no he encontrado un motivo por el cual no se está utilizando la gráfica al máximo. Por lo que bueno, al final tal vez muchos podríamos haber pensado que en la serie SX, simplemente bajando un poco la resolución, bajando un poco los gráficos, pudiéramos haber tenido un buen modo 60, pero la verdad es que no. O sea, sí podemos tener modo 60 en la serie SX, pero con muchos sacrificios, bajando bastante la calidad gráfica y también bajando bastante la resolución. Algo que al final no sé si es que valiera tanto la pena. Porque en este caso, en Hellblade estamos hablando de un juego que le da prioridad a los gráficos. Y a pesar de que en los gráficos más bajos el juego todavía se ve muy bien, pues sobre todo lo que no ayuda es el tema de la resolución reconstruida desde 720p. Y que bueno, para terminar quiero aclarar que no les mostré configuraciones más altas de por ejemplo en 1440p para 60 FPS en Hellblade, porque básicamente ya no lo alcanzaríamos. Si les mostré solamente la de 1080p, fue porque es la única forma que podemos alcanzar los 60. Pero en fin, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido y nos vemos en la próxima. Así que, adiós.